Ante el aumento de los casos de coronavirus que se han presentado aquí en Monclova, se han suspendido algunas celebraciones de los sacramentos, informó el párroco de Santiago Apóstol, Eduardo Neri, quien señaló que la ciudadanía está actuando de manera responsable al avisar a tiempo, pero vamos a escuchar el reporte. Debido al incremento de contagios de COVID-19, las iglesias han tenido que suspender diferentes eventos para evitar posibles brotes, refirió el párroco de Santiago Apóstol, Eduardo Neri. Comentó que es importante respeten las medidas sanitarias, como el uso correcto del cubrebocas y la sana distancia. Sí, curiosamente, no se veía presenta y otra vez sí empezó. O sea, antes has de cuenta que los pocos bautizos que estaban contratados o concertados, pues se cancelaron cuando lo del COVID, porque algunos se enfermaron de COVID. Bueno, ya pasó el tiempo y ya todo bien. Ahorita, pues, has de cuenta que volvieron a separar fechas y otra vez empezaron a cancelarnos porque empezaron algunos a enfermarse de COVID. Y si tú me dices, porque es lo correcto, oigan, no voy a ir a bautizar porque estoy enfermo de COVID, pues por supuesto que no te voy a bautizar. Reagendamos la fecha, ¿verdad? Es lo normal. Qué bueno que eso es tener conciencia, porque a lo mejor antes, como ya tenía el compromiso en sí, el evento y el dinero, ya gasté y todo, pues se hacían de la vista gorda y se permitieron que hubiera por ahí algún evento sin tanta precaución. Pero ahorita la gente ya sola te dice, no, no, padre, no voy a bautizar porque dicen que el padre no se enfermó o el papá ya sale con COVID. Y aunque parece que gracias a Dios los síntomas ahora no son tan severos, pero de todas maneras no deja de ser contagioso el asunto. ¿Cómo cuántas se han regendado, padre? Esto es semana 2. Con información de Yesenia Caballero para Zócalo Monclova, Lucero Castilleja.